¿Qué tal Rubén? Buenas tardes, Frank Guaita, en directo para el carroso de la cadena SER. Decía Luis Aragonés, seguro que te suena, que las ligas eran los últimos 10 partidos. Con lo de Granada son 11, pero bueno, últimas 10 jornadas, 40 puntos. ¿Ya te atreves a decir que se mide solo para arriba? Bueno, no es una cuestión de atreverse. Yo creo que al final nosotros teníamos un objetivo que era competir en el partido a partido. Creo que es algo que nos está dando cosas porque nos concentramos solamente en nuestra energía en cada partido. Y bueno, estamos en una bonita cifra, 40 puntos hasta la altura de temporada, que hay que darle muchísimo valor. Porque al final sumar, ganar partidos es muy difícil. Ya lo habéis visto hoy, un partido complejo con un GTF que al final, con el resultado corto, te puede llevar a en cualquier momento empatarte el partido y dificultarte el haber sumado la victoria. Pero esto es lo que realmente a mí me motiva, el tratar de ser competitivos en cada partido. Depende de las circunstancias, superando dificultades, que las hemos tenido que superar esta semana por muchas cosas. Por la lesión de Gaby, porque al final todo este tipo de cosas parece que no, pero te merman. La respuesta que ha tenido el equipo después de jugar contra el Real Madrid, que siempre es lógico que después de un esfuerzo muy grande, de un nivel de intensidad tan alto como el que jugamos el partido pasado, cueste volver a repetir esa sensación que hemos tenido hoy. Y la respuesta de los jugadores está siendo fantástica y esto es lo que a mí realmente me está motivando. No lo otro, ojalá. Bueno, míster, aquí Nacho Sánchez de Relevo. Usted acaba de decir que usted se marcó el objetivo de ir partido a partido, pero es verdad que el club al inicio de la temporada les marcó el objetivo de lo que era la permanencia. Con 40 puntos a estas alturas, usted puede afirmar que ya está conseguida. Gracias por un lado y también la importancia que le da poder dedicarle el triunfo a Gaby precisamente después de la semana que han vivido. Gracias. Bueno, estadísticamente no sabría decirte. Estamos en unos números que, bueno, la temporada pasada nos salvamos la categoría con 42, con lo cual estamos cerca de conseguir el objetivo que nos habíamos planificado en el inicio de temporada. Y sobre todo, pues, esto es gracias al esfuerzo, al trabajo de los jugadores y también del apoyo de nuestra gente, de nuestro público. Hoy un partido horario, temperatura, lloviendo, y la gente ha estado apoyando al equipo porque es que es muy necesario, porque es que realmente lo sentimos así. Aquellos son muy importantes y sobre todo el broche de ganar y que podamos dedicar a la victoria de a Gaby, que se sienta animado, que sienta nuestro respaldo, que sienta que hoy hemos peleado por él, hemos trabajado por él el partido para dedicárselo y, bueno, pues, son muchas cosas positivas de lo que deja este partido. Mister, buenas tardes. Sergi López Onda Acero. Dos preguntas, una rápida, una valoración de Mamardasville y decisivo en la segunda parte con cuatro intervenciones y luego partidos como el de hoy contra el Getafe. Son un máster para un equipo joven como el Valencia a la hora de cerrar partidos. Algunos puntos se le han escapado al Valencia en segundas partes en partidos como el de hoy contra el Getafe el año pasado este. Hoy, sin embargo, habéis sabido cerrar el partido, defender los tres puntos. ¿Cómo de importantes son partidos como los de hoy para que los jugadores vayan tomando importancia de lo relevante que es saber cerrar partidos tan complicados como este? Bueno, muchas veces es acierto, como Georgic ha tenido varias situaciones que nos ha sostenido en el partido. El no haber tenido la posibilidad de haber hecho el 2-0 siempre mantiene la opción abierta para el rival. Y luego el Getafe es un equipo que te exige mucho en el balón parado, defensivo. Es un equipo que vive mucho del rechace, tiene mucha fe en ese tipo de acciones. Y por eso le doy mucho valor a la victoria, a la portería cero, a como tú bien dices, madurar en este tipo de aspectos. Y bueno, siempre para ganar un partido tu portero generalmente te tiene que ayudar. Pero es verdad que la primera parte nosotros hemos generado, hemos tenido situaciones. Y ya vivimos partidos, siempre han sido igualados. El año pasado nos pasó lo mismo, perdimos ahí 1-0 en un córner. Este año igual, también en un centro lateral a última hora. Bueno, pues este día ha caído de nuestro lado. Pero son partidos muy difíciles porque el Getafe es un equipo que compite bien, te exige hasta el último instante del partido. Y bueno, hoy hemos conseguido rentabilizar esa acción de la primera parte y mantenernos bien fuertes con la posibilidad de tener la portería a cero. Mister, buenas tardes. Manolo Montal para 99.9 Valencia Radio. Enhorabuena por el triunfo. Con la de hoy son 8 porterías a cero. ¿Qué valoración hace de esta marca que ya supera en una todas las que consiguió el equipo en la temporada anterior? Gracias. Bueno, pues sin duda siempre he sido muy sincero en este tema. Para mí tener porterías a cero es indicativo de sumar puntos, de estar en los partidos, de que el equipo mantenga un espíritu combativo, de solidaridad, de trabajar los partidos, de saber que esto es muy difícil, que ganar partidos cuesta mucho, que si tu portería la mantienes a cero siempre puedes tener la posibilidad de sumar puntos. Ellos lo han entendido así y sin duda que es uno de los reflejos del trabajo, de la exigencia que nosotros nos marcamos con ellos. Y además que, bueno, pues lo que decíamos hoy, no estaba ya que había entrado a Seng, el equipo ha vuelto a competir, a sobreponerse a ese tipo de dificultades. Y esto es, bueno, pues muy, muy valorable por mí en este caso, porque al final creen y porque luego se traduce también en puntos y en resultados. Buenas tardes, Míster Chimo Asmano, en directo para el carrusel deportivo de la cadena SER. Es cierto que los exámenes y las notas son los exámenes finales, ¿no? Las notas al final de curso, suelen decir ustedes, al final, en la jornada 38, pero también hay exámenes parciales en el colegio, en el instituto, en la universidad. Siendo un profesor usted con las calificaciones de toda la vida, ahora que hemos llegado a los 40 puntos en 27 partidos, ¿podemos hacer un examen parcial? ¿Qué nota le pone usted al equipo, tanto el equipo como el cuerpo técnico? Bueno, yo creo que esto es global. En general, la temporada, sobre todo, yo lo que estoy sintiendo es que todo el mundo está en la misma dinámica, cuerpo técnico, jugadores, nuestro público, la inercia al final de ganar, de ser competitivo, siempre te ayuda en la temporada y hay que darle valor a este tipo de cosas. Al final es verdad que todo siempre se valorará en función de cómo acabemos la temporada, pero tenemos que mantener esa mentalidad con la que estamos compitiendo hasta ahora, lo que hemos visto y creo que los artífices de creer, de empujar, de sentir lo que nosotros les tratamos de transmitir son los jugadores, que están haciendo una temporada fantástica por encima de las expectativas y además que ellos, no sé, pues por momentos soñar, al final que no tenemos un techo, ¿no? Esto es algo positivo. Ellos creen que trabajando, que insistiendo en el día a día, en los detalles, se puede llegar lejos y de momento estamos en una buena dinámica. Pues es que cuando acabe la temporada hablaremos, es que no, soy entrenador, no profesor. Mister, aquí Alex Alfaro para Blanquineres y Sinataduras. No sé en qué momento de la temporada, conseguido ya los 40 puntos, se dio cuenta de que no se iba a sufrir como la pasada temporada, en qué momento del año se dio cuenta de que la dinámica del equipo era diferente y en este sentido usted siempre dijo llegar a los 40-42 puntos y a partir de ahí ya veremos a qué puede aspirar el equipo. ¿Qué se le puede exigir al equipo? Porque el objetivo está conseguido, pero todavía quedan muchos meses por delante. Gracias. Bueno, se le puede exigir lo que venimos viendo en cada partido. Ser competitivos, estar en el partido, sufrir cuando hay que sufrir, meter la intensidad que metemos, que es que podemos exigir un montón de cosas. Y nuestro objetivo es ese, tener una exigencia alta, tratar de transmitirle eso al jugador. Estamos en un club en el que todos sabéis que históricamente siempre tienes que llevar esta camiseta a exigirte más en cada día, en cada partido y de ahí es de donde puede crecer y mejorar el equipo. Realmente la competición te va poniendo un poco en lo que tú te vayas ganando y hasta ahora estamos en una buena situación, como decía antes, por encima de las expectativas, pero siempre con los pies en el suelo y con la humildad de saber que, como habéis visto hoy en el partido, es muy difícil ganar y sumar puntos en primera división. Mister, aquí Héctor Gómez para el partido de tribunal en directo. Enhorabuena por la victoria. Preguntamos mucho por si el equipo puede llegar a Europa o no, pero yo le quiero preguntar si usted no piensa que si este verano el máximo cinista poco ve lo que ha construido. Lo que se está construyendo es más a futuro que para este año, porque lo que se ve en partidos como hoy es que el equipo tiene base. La gente joven está creciendo, que si no des la base al equipo, ven de los tres jugadores, aquí hay una base, porque se ve incluso en gestos de final de partido donde Canos va a abrazar a Chen, que es un jugador que ha sufrido durante el año, y eso habla de vestuario. No sé si es más importante lo que se está construyendo a futuro, si el que tiene que tomar decisión en verano le apoya a usted, que ha dicho en varias entrevistas lo que le gustaría, que lo de a corto plazo. No sé si lo ve así. Bueno, yo creo que siempre hemos hablado de que tenemos que marcarnos unos objetivos razonables, alcanzables, y lógicamente también durante la temporada he ido hablando de que estábamos construyendo algo bonito, que lógicamente estos jugadores tienen recorrido, tienen mejora, como estamos viendo en la evolución de la temporada, pues hay jugadores que no son iguales que en la jornada 5, que ahora mismo en la jornada en la que estamos, y esto es lo que realmente es motivante, o lo que realmente a mí me llena de satisfacción, ver al equipo con esa evolución, con esa mejora, a veces te estaremos más acertados, o menos, o ganaremos partidos más o menos, o ir a un partido que vienes de hacer dos buenos partidos en los que no has conseguido ganar, vuelves a ganar en casa, y en el fútbol al final solo vale ganar, realmente, o sea, entrenamos, trabajamos para ganar, y ganar siempre te da confianza, te da seguridad, y volver a hacerlo en casa también es algo que nos ayuda mucho y nos hace ser optimistas de cara al futuro. Hola, Mr. Segui Martínez para Nostre Sport. Quería preguntarle, hemos hablado de la portería cero sobre Zen, que volvía a la titularidad después de la lesión de Diakaví, ¿cómo valoras la actuación del turco? Gracias. Y enhorabuena por la victoria. Gracias. Bueno, yo creo que es un partido muy complicado para él, porque al final no estaba participando en los últimos dos partidos o tres partidos, entras para sustituir a un jugador que estaba a buen nivel, y hoy era exigente, mucho centro lateral, muchas situaciones de golpeo, segundas acciones, yo creo que en general ha cumplido con la expectativa del partido, se ha mantenido estable, quizá recuerdo una acción solamente la que no ha hecho un buen despeje, pero creo que es un chico también de 22, 23 años, tenemos que darle ese margen de confianza, de mejora, de crecimiento, y creo que le va a ayudar al partido de hoy en cuanto a la confianza, en cuanto a sentirse que puede dar un buen nivel. Gracias, Robert. Álex Domínguez, Pere Avalencia Capital Radio. Y hay que hablar también de Hugo Duro, 12 gols a la Lliga, jugador important, ya no solo a nivel golechador, sino también a nivel de sacrificio en el equipo. ¿Cómo ves tú una posible arribada de la selección? Gracias. Bueno, Hugo están en unos muy buenos números, su trabajo a veces no tiene la recompensa del gol, pero es muy importante para el equipo, hoy ha tenido acierto además en la situación que ha tenido para definir, yo siempre le exijo más, que se exija más, que no se conforme, y bueno, pues en el fútbol hay que creer, hay que trabajar, hay que insistir, nunca se sabe lo que puede pasar, lo más importante es sentir que a través de la mejora del trabajo puedes convertirte en un jugador mucho mejor de lo que empezó la temporada, y bueno, sus números son muy buenos, ojalá a esa posibilidad le llegue, porque sin duda sería un poco valorar el trabajo de esta temporada, que está siendo muy bueno. Bueno, pues ha trabajado, era un partido en el que él nos tenía que fijar a los centrales, como dice uno de los lemas del Valencia, el fútbol es para los valientes, hoy era un partido para valientes, ¿qué piensas tú del partido que han hecho estos chicos? Que les da igual, parece ser el equipo que venga, el sistema que venga, que lo hacen bien, y lo segundo, Yaremchuk, que salía lesionado más o menos del partido contra el Madrid y hoy titular, ¿qué opinión tienes del ucraniano? Gracias. Bueno, pues ha trabajado, era un partido en el que él nos tenía que fijar a los centrales, cuando tuvimos la posibilidad de ir por fuera que pudiera atacar el espacio, no ha tenido buenas situaciones de remate, porque nos ha costado a veces entender que cuando llegamos por fuera hay que sacar centro, nos hemos dado un toque de más, que no te permitía tener la ventaja para el centro lateral, pero ha trabajado bien, ha estado intenso, era importante que sus centrales no jugaran cómodos, que no nos golpearan con facilidad, porque al final si tienes más facilidad para golpear puedes dirigir mejor y todos esos rechaces ellos los podían dirigir. Ha hecho un esfuerzo por estar, su compromiso está fuera de toda duda y creo que, como decía antes, hay muchas cosas positivas en el partido, una de ellas es eso, que el equipo ha vuelto a repetir una buena actuación, confirma que creen en el trabajo y el resultado, pues al final, es lo que te buscamos, al final ganar refrenda todo. Y siempre me gusta hablar del global, del equipo, también de la gente que ha entrado después, que nos ha dado también continuidad en el esfuerzo, en la intensidad que pedía el partido y la concentración, porque era una acción en la que ellos pudieran tener acierto, podía volver a empatar el partido, porque no estaba cerrado aún. No, no, yo no he dicho que sea negativo, he dicho que yo no voy a hablar de situaciones que son hipótesis, o sea, me parece fenomenal, que la gente se ilusione, que todo el mundo tenga esta ilusión, porque además es que estamos en una buena situación, pero queda mucha temporada por delante, esto es paso a paso, esto es sufrir como hoy, pelear como hoy, saber jugar el partido como lo hemos jugado hoy y mantenerse así, y si tú demuestras en toda una temporada que mereces estar arriba o cerca de los puestos de privilegio de la competición, pues lógicamente es algo que te habrás ganado, que tiene mucho mérito, pero queda muchísimo, queda la parte final del campeonato y tenemos que ser capaces de conseguir terminar bien la temporada, porque el trabajo hasta ahora está siendo magnífico y como decía, bueno, pues superar, llegar a los 40 puntos siempre te acerca más a esa tranquilidad que al final ayuda a que todos estos jugadores vayan creciendo y a que el equipo se mantenga con esa ilusión, con esa energía, con la que también nuestros aficionados disfrutan cada victoria.